Esta tarde tiene especial importancia porque abrimos un ciclo pensado, meditado, debatido, hablado con las bibliotecarias y personal técnico de las bibliotecas de la ciudad de Valencia. El próximo miércoles la Biblioteca de Arrancapins tendrá el gustazo de escuchar a Rosa María Rodríguez Magda hablando de Simón de Beauvoir. El día 19 en la Biblioteca de la Casa de la Reina, Isabel Barceló nos hablará de diosas y heroínas trágicas. Un varón que es un científico y un biólogo que nos hablará de las científicas gorilas y selvas. Una es Contén historias de así que se va a referir a mujeres fundamentalmente valencianas, influencers para la coeducación y lo impartirá Trini Moreno Cobos. Que nos hace pensar que las mujeres, como en todo, se han incorporado recientemente a la escritura. Bueno, recientemente digo a lo mejor en los últimos 200 años y que previamente nos hemos encontrado con alguna excepción. Justamente para confirmar la autoría masculina como universal y la creación femenina como excepcional. Desde el principio de los tiempos hasta el final, habéis visto que la creación femenina es fabulosa, matizada, rica. No podemos atender a una literatura que no cuente con ella. No podemos directamente. Es un gran vacío que tenemos. Esos han sido los márgenes donde han creado las mujeres. Desde ahí debemos recuperar toda la riqueza literaria que nos falta para saber quiénes somos y qué hemos pensado y creado. Gracias. 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 Gracias.